Su seguridad y la seguridad de nuestro personal es muy importante para nosotros. Por lo tanto, con la pandemia de COVID-19 y todos los riesgos que representa para la población de los Estados Unidos, hemos decidido cerrar nuestras oficinas al público. Pero permaneceremos totalmente operativos para continuar el proceso de sus declaraciones de impuestos a tiempo. Probablemente se está preguntando cómo puede hacer su declaración en momentos como este. No se preocupe, estamos aquí para ayudarle. Nuestro personal puede abrirle un portal seguro en línea para que envíe sus documentos y así poder procesar su declaración. Este portal ofrece un entorno con un nivel elevado de seguridad bancaria para compartir información financiera o de impuestos y también para que se comunique con nosotros y nuestro personal. Así que su información estará 100% segura. Si necesita declarar sus impuestos cuanto antes, nos puede contactar al 703-533-3636 entre las horas de 11 a.m. y 4 p.m. y le enviaremos un video con todo lo que debe hacer para enviar su declaración remotamente. El video explica cada uno de los pasos que debe tomar en detalle y le dará una mejor idea de lo que necesita hacer y esperar en el futuro cercano. También queremos pedirles que sigan todas las recomendaciones del CDC que incluyen el distanciamiento social, lavarse las manos a menudo y evitar tocar su cara. Es muy importante que todos contribuyamos a detener la propagación de este virus. También puede mantenerse informado a través de nuestros medios sociales y nuestro sitio web en www.myglobaltax.com Por favor, cuídese. Y recuerde que Global Tax está aquí para ayudar siempre.